Hola, bienvenidas y bienvenidos a Experiencias de Vivienda, un espacio para usted y su familia dedicado a eventos en línea de actualidad, arte, cultura, gastronomía, hogar, decoración, entretenimiento, salud, bienestar y otros temas de gran interés. Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023 y son las 7 de la noche, hora Colombia. Le envío un saludo muy especial a las personas que nos están viendo desde Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y la ciudad de Miami y por supuesto pues Colombia. Mi nombre es Carlos Guarnizo y los saludos de la ciudad de Bogotá y pues yo soy biólogo, con doctorado en Ecología, Evolución y Comportamiento Animal de la Universidad de Texas y en la actualidad soy el líder del Código de Biodiversidad de la Universidad de Los Ángeles. El jueves pasado tuvimos ya una charla muy interesante sobre los animales gigantes del pasado, la cual la pueden ver si no la vieron en www.experienciasdavivienda.com Hoy en Experiencias de la Vivienda continuaremos con el ciclo Maravillas del Mundo Animal, donde tendremos cuatro sesiones en las que hablaremos sobre varios temas fascinantes como ya hablamos la semana pasada sobre tierras gigantes, hoy hablaremos sobre amor en el reino animal, jueves 28 hablaremos sobre biogeografía, un puente o una balsa y el 5 de octubre hablaremos sobre Colombia, un país con biodiversidad. En la charla de hoy, la segunda del ciclo, vamos a hablar sobre cómo los animales se reproducen estrategias fascinantes, increíbles de no creer y por qué lo hacen. Es muy curioso. ¿Por qué lo hacen? No es tan sencillo, no es tan obvio. Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor escríbanla en el chat y les pondré más a él. Así que comencemos. Por favor, Andrea, pues, las diapositivas. Bueno, fin de semana pasada fue aquí en Colombia el día del amor y la amistad y vamos a hablar del amor en el reino animal, o sea que un tema que cuadra perfecto con esto. Amor, eso uno no se escucha frecuentemente como amor, uno considera como que el amor es como en los seres humanos, pero amor en los animales. Es cierto, esa palabra es como un poco antropomorfizar esa actividad. Uno lo que escucha frecuentemente en biología, yo soy biólogo, lo que uno aprende es reproducción, ¿sí? Reproducción. Los seres vivos, todos los seres vivos de la Tierra, se reproducen. Todos, 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 todos. Si no, no estarían vivos. De hecho, una de las características de los seres vivos es que se reproducen. Hay dos tipos de reproducciones, ¿se acuerdan desde el colegio que ustedes las vieron? Una es la reproducción asexual y la otra es la reproducción sexual. La asexual, pues en realidad uno necesita una pareja, el organismo se puede reproducir sólido, como lo hace una bacteria. Tiene una y se divide en dos. Pero la asexual requiere una pareja. Y acá es cuando aparecen ese tipo de cosas que estamos viendo en ese video, en esa foto. Esto, esto que ven acá, ahí al fondo, como dos ojitos así y una línea azul, ¿qué creen que es? Está como muy extraño, ¿no? Se ve como un ave mirando como una cosa muy extraña, muy sospechosa. Pues nada más y nada menos, que ese es un macho, un ave, atrayendo, haciendo un display, un despliegue a la hembra de su misma especie. Es de no creer. Entonces, vamos, por favor Andrea, pones el video. El primero de las aves. Gracias. 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 ¿Cómo así mejor ajustadas? Aquellas variantes, aquellas variantes que tengan más hijos o vivan más tiempo en un entorno específico son seleccionadas por su entorno, por el ambiente. Y eso se llama selección natural, por eso seleccionan. La naturaleza te selecciona a ti y como tú tienes más hijos que los demás o en promedio más que los demás, la siguiente generación va a tener una representación mayor de tus características que los demás. Y si esto ocurre, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cien, doscientas, mil generaciones, pues se van generando cambios y esos cambios son. Se ajustan a su entorno y le permiten a los organismos reproducirse y vivir más. A esos cambios que han sido ajustados por su entorno se les llama adaptaciones. Ustedes imagínense qué características de ustedes eran adaptaciones. Pues básicamente diríamos, es un experimento un poco cruel, puede ser, qué cosas que nos quiten a nosotros disminuyen nuestra capacidad de reproducirnos o de vivir. Si nos quitan, no sé, un ojo, disminuirá nuestra capacidad de reproducirnos o de vivir, claro que sí. Si nos quitan ambos, aún más. Si nos quitan un hígado, claro que sí. Si nos quitan el corazón, claro. Todas esas características son súper útiles. Pero qué tal que nos quiten una muela cordal. Si uno le quitan la cordal, ¿disminuye la capacidad de dejar hijos? No necesariamente. Puede ser que la cordal, las muelas cordales no sean una adaptación en el entorno actual. De pronto sí lo eran en el pasado. Pero, de eso se trata la selección natural. Cuando la naturaleza selecciona características de los seres vivos que aumentan su probabilidad de reproducción y de sobrevivencia. Características o ejemplos de selección natural. El camuflaje. Ustedes no sé si se vieron y se hicieron cuenta que hay una lechuza ahí detrás. Vean ese color. Es casi invisible. Es casi invisible. ¿Qué tal este? El bien parado. Un ave que se encuentra en Colombia. Que tiene un canto muy bonito. Hay personas que creen que su canto son brujas. Y que si uno lo escucha es porque uno se va a morir. Esto es falso, obviamente. Pero son muy bonitas y están casi siempre se panen encima de los palos. O de las cercas, de los palos de las cercas. Y se quedan ahí. Y uno no las ve. Eso es camuflaje. Y esa característica es una adaptación porque les permite que no las cuenten los desredadores, por ejemplo. Entonces no se las comen. Y al no comérselas, pues están aumentando su probabilidad de sobrevivencia y reproducción. Entonces, ¿qué tal esta ranita? Con esos colores se ajustan directamente en torno al fondo. Entonces también sería una adaptación. Pero, vean el problema. Vean el problema en que estamos. Darwin tenía, entró como en una cosa como tremenda. Y es que, para él, la mayoría de las características de los seres vivos deberían ser adaptaciones. O deberían ajustarse al entorno para favorecer su reproducción y sobrevivencia. Pero hay excepciones. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto un pavo real volando. Es bien difícil. Porque tiene unas plumas muy largas. Y en realidad el pavo real no le favorece volar y escapar de depredadores con esas plumas tan largas. Para Darwin era como un acertijo. Por ejemplo, por qué hay especies o incluso por qué hay machos de especies que tienen características demasiado exageradas y de pronto no les sirven para sobrevivir o reproducirse. Esas características no deberían existir. ¿Qué está pasando? ¿Se les ocurre qué pasa? Porque existen. Es una paradoja. Y ahí es cuando surge este término. Bueno, todavía no voy al término. Pero, ahí voy a hacer un salto a otro tema y es... Ya vimos esto. Ya vimos que los seres vivos se reproducen. Hay un tipo de reproducción. Ya mencioné que hay dos tipos de reproducción. La sexual, que no necesita parejas. Y la sexual. Todos esos organismos que estoy mencionando acá tienen reproducción sexual. Pero hay una pregunta que surge. ¿Por qué evolucionó la reproducción sexual? Si ustedes se ponen a pensar, no debería existir. Venga, les cuento por qué. Porfa, Andrés, ¿quién es el video negro de fondo negro? Desde el comienzo, por favor. Este video es de la Universidad de Harvard. Y en este video les voy a mostrar la... Es un experimento muy chévere que hicieron. Esta es una caja de petri gigante donde pusieron en los dos extremos, a la izquierda y a la derecha, una colonia de bacterias que va a crecer. Que son esos dos puntos. Y cada una de esas líneas delimita una concentración diferente de antibióticos. Las que dicen uno es la concentración 1X, 10 es 10X, 100 es 100X. O sea, 100 veces más. Es decir, en el centro de la caja de petri, donde están, hacia donde van las flechas, hay mucho más antibiótico que los bordes. Lo que hacen ellos, como se ve ahí, es ponen las bacterias a crecer y las bacterias van creciendo. Llegan súbitamente y una de ellas muta o cambia y logra colonizar, ahí donde sale la flecha, logra colonizar donde hay antibiótico 1X. Y después, las descendientes de esas bacterias ya pueden crecer sin problemas bajo una concentración de 1X. Pero esas bacterias van cambiando. Y ahora, una súbitamente muta y ya puede ir a la concentración 10X, o sea, más que 10. Pero ahí no para. Estas bacterias siguen cambiando, siguen evolucionando y súbitamente sale una mutante que puede crecer a una concentración 100X. Es decir, que estas bacterias, si tú les das suficiente tiempo, van a poder colonizar una concentración 100 veces más poderosa de antibiótico que la inicial. Y esto ocurre porque estas bacterias se reproducen muy rápido. ¿Por qué se reproducen tan rápido? Porque una bacteria lo que hace es dividirse en dos. Una bacteria se vive en dos. Esas dos se vienen en dos. O sea, tú empiezas con una, después tienes dos, después tienes cuatro, y así sucesivamente. Crecimiento exponencial se da. La pregunta de por qué la reproducción sexual no debería existir, sale del hecho de que, si tú tienes un organismo que se reproduce asexualmente, siempre se va a reproducir más rápido. Mientras que uno que necesita una pareja, se va a reproducir malmente. Porque el que necesita la pareja necesita buscar la pareja, se reproduce, y además tú tienes dos, y si tienes un hijo, pues puede, incluso la población se reduce. Tendrían que para reemplazarte tener dos hijos, y esos dos hijos son otros dos hijos, y así sucesivamente. Pero reproducirse es fregado. Imagínense todo el esfuerzo que hay que hacer para conseguir pareja, y todos los problemas que traen. Por ejemplo, esta ave que yo les mostré acá. Esta ave que está ahí, es un macho, es un pavo real. Todos los problemas que tiene con ese plumaje tan grande, para atraer a la hembra, se lo pueden almorzar facilísimo. La reproducción es visible, o incluso reproducirse con alguien puede traer enfermedades, de transmisión sexual, se llaman. Puede traer, o sea, trae muchas desventajas. ¿Por qué evolucionó el sexo? ¿Por qué? Pues les cuento que la reproducción sexual evolucionó porque trae unas ventajas que no tiene la reproducción asexual. Una de las principales ventajas es que la reproducción asexual, perdón, la reproducción sexual trae variación, variabilidad nueva a las poblaciones que no te da la reproducción asexual. Como así, tú tienes un grupo de bacterias que ya se van dividiendo, una entre dos. Las dos hijas son casi idénticas a la mamá. En cambio, en reproducción sexual, tú tienes dos individuos que se reproducen y el material genético se mezcla, se mezcla en una forma única, nueva, que no existía. Y eso, damas y caballeros, es la ventaja principal de la reproducción sexual. Resulta que las especies, se han hecho estudios, las especies que son de reproducción asexual, sí, se reproducen más rápido, están en más sitios, pero la duración de la especie es muy corta. Se forman las especies y se extinguen rápidamente. ¿Por qué? Porque al ser todas homogéneas, al haber menos variación, llega cualquier patógeno, llega cualquier forma, algo que mate uno, mata a todos, porque todos son igualitos. En la reproducción sexual, no. Como hay variación, entonces, unos son diferentes a los otros, ¿sí? Al ser unos diferentes a los otros, unos van a tener unos sistemas inmunes mejores que los otros, ¿vale? De pronto, hay un ejemplo muy claro estudiado en Inglaterra, unas mariposas, unas polillas, que se paraban, solían parar en los troncos de los árboles. Resulta que esos árboles eran más o menos como blancuzcos, ¿sí? Y las polillas eran de color blancuzco. Entonces, cuando empezó la revolución industrial, ese hollín que salía de las fábricas se pegó a los árboles, haciendo que se volvieran más oscuros. Súbitamente, las polillas, que como eran blancuzcas, se fueron haciendo más evidentes a los depredadores, porque las veían, ah, mire, polilla blanca sobre fondo negro, y ¡pum!, se las comía. Pero como ellas tienen reproducción sexual, eso va generando variaciones. Pues, y tarde o temprano iban saliendo unas mutantes o diferentes que eran un poquito más oscuras que las otras. Y esas las veían menos. Las aves, por ejemplo. Y al verlas menos, se las comían menos. Y al comérselas menos, tenían más hijos de color negrito. Y al tener más hijos que las otras, pues, gradualmente la población iba cambiando a un color más oscuro, hasta que su aquete, todas las de la población, tenían el color de los jeans que salían a las fábricas, o sea, oscuro. Es decir, una característica, el cambio ambiental causado por los humanos, por nosotros, hizo que cambiara el color de las polillas. Imagínense. La reproducción sexual es una cosa tremenda porque aumenta la variabilidad de las, de las poblaciones, ¿sí? Es una cosa tremenda. Entonces, continuamos con las de diapositivas. Entonces, ya sabemos por qué existe el sexo. Hay muchas otras razones, pero en esta charla vamos a decir que, entre muchas otras cosas, la reproducción sexual permite que haya variación en las poblaciones, y eso nos permite también a nosotros ser diferentes, distintos, y nos protege de muchas cosas. Por eso existe. Entonces, aquí hay una, una de esas arañas saltarinas macho que está trayendo a la hembra, y, por favor, pones el video de la haránita. Voy a cortar una anécdota. Voy a cortar una anécdota. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ya pasó el día del amor y la amistad, uno siempre escucha como que en la naturaleza siempre hay armonía entre los sexos, como que el objetivo último sería como que existiera una armonía entre los sexos y la felicidad absoluta en las parejas. Gracias. ¿O creen que hay una competencia entre los sexos? ¿Qué? 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 En los sexos? ¿Cuándo los termos de los spermatozoides ya hay una diferencia en las especies? En el sexo que invierte más en la reproducción. En muchas especies. A qué me refiero. que, por ejemplo, en muchas especies la hembra cuando produce un óvulo, el óvulo es gigante y la hembra produce cierto número de óvulos contados y eso es súper, 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 súper costoso para la hembra producirlo. En cambio, el macho puede producir millones de espermatozoides más baratos. Fuera de eso, la hembra, digamos en humanos, una mujer, digamos, ¿cuál es el número máximo de hijos que puede tener una mujer en toda su vida? Hay un número limitado, digamos, contado. O sea, como mujeres que han tenido muchos hijos, pero no puede ser miles. En cambio, potencialmente, un hombre sí podría tener miles de hijos. Entonces, como la inversión es tan desigual, lo que hacen las especies es crear estrategias para resolver ese problema, porque si no, el otro sexo se va a... Entonces, por ejemplo, para una hembra de una especie, por ejemplo, una hembra de ave, como hacer el óvulo es tan costoso y fuera de eso, si va a tener un polluelo, la hembra es la que tiene que llevar el huevo, es la que está más expuesta y muchas veces es la que lo alimenta. Entonces, equivocarse de pareja para la hembra es más costoso que si el macho se equivoca en la cópula. Usted tiene más que perder la hembra. Por lo tanto... En muchas especies, la hembra se vuelve la que escoge y el macho el escogido. Son unas especies. Y en otras, pasa otra cosa. Entonces, esto tiene que ver con la inversión de energía. ¿Quién invierte más? ¿Quién invierte más? Entonces, todo esto tiene que ver con un área de la biología que se llama selección sexual. Entonces, ya vimos que... En selección natural, la selección sexual es una parte de la selección natural. Vemos que en selección natural se escogen características que maximizan la reproducción y sobrevivencia de los organismos. En reproducción sexual no se maximiza... Esta cosa si no se maximiza es los eventos reproductivos. Entonces, un tipo de reproducción. Y estos pueden variar entre esos. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No sé si se han fijado que algunas especies... Los machos pelean entre sí. ¿Lo han visto? Como esta foto. Piensen a ver. ¿Qué especies los machos se pelean entre sí? Y el ganador... Tiene acceso a las hembras. O a la hembra. En estos casos, esto se llama reproducción intrasexual. Un tipo se llama intrasexual. Entonces, dentro de un sexo hay competencia por acceso al otro. En este tipo de evento, por ejemplo, en este caso, los machos desarrollan unos cuernos gigantes y se forman los famosos machos alfas. Tremendo. Aquí tenemos un ejemplo con escarabajos. El escarabajo de abajo está peleando con el de arriba. Y el que gane, gana acceso a la hembras. Y es muy curioso porque todas estas estrategias están sujetas a trampas. Les voy a contar una enécdota. En unos escarabajos así parecidos a estos, también hay un macho, generalmente el macho más grande. Lo que hacen esas especies es que los machos hacen un hueco. Y en el fondo del hueco está la hembra. Con los huevos, digamos, la hembra. Y el macho grandote de la población, el más fuerte, se para en la puerta del hueco. Cuidando que ningún otro macho se meta. Para que no se vea reproducir con la hembra. Pues vean las cosas tan curiosas que pasan. Hay unos machos que se llaman satélites. Que hacen los huecos. Por debajo de la tierra. Son machos pequeños. Unos huecos se meten por debajo de la tierra. Y llegan al hueco por debajo. Y copulan con la hembra sin que el macho se dé cuenta. O sea, el macho sigue arriba cuidando. Y la hembra por debajo. Y el macho pequeño por debajo se reproduce con la hembra. Y el otro no se da cuenta. Increíble. Y eso pasa en muchas especies todo el tiempo. Pero no crean que solamente pasa entre machos. Hay especies en donde las hembras se pelean por acceso al macho. Entonces, eso de qué depende de que se peleen los machos o que se peleen las hembras. Es cuál es el sexo que invierte más. Entonces, generalmente cuando las hembras se pelean por el macho. Es porque uno, o puede haber menos machos. O dos, el macho es el que invierte más. Por otro lado, el macho es el que cuida a las crías. Y está todo el tiempo con la cría. Entonces, las hembras están peleando por el recurso limitante. En ese caso, es el macho. Y es curioso porque muchos de esos estudios vienen de la época victoriana en Europa. En donde todavía se tiene una visión en donde se decía, bueno, pues, hembra, macho, mujer, hombre. Hay como unos roles aceptados por la sociedad. Y eso también permeaba la visión científica del asunto. Entonces, no se conocían o no se habían estudiado casos en donde las hembras pelearan por machos. Entonces, se conocía lo opuesto. Pero hoy en día, cada vez se están encontrando más casos del opuesto. Hembras pelearan por machos. Pasan muchas especies. Ahora, pues, ese es el intersexual. ¿Qué querrá decir? Pues, el opuesto. Disculpo que tengo acá como medio afónico. Entonces, esta rana que ven ahí se llama la rana túngara. Yo tuve la oportunidad de escucharla en la costa caribe de Colombia. Es una rana muy bonita. Pues, a mí me parece bonita. Yo sé que a ustedes de pronto no les parece bonita. Y, ¿sí ven que está inflada? ¿Por qué está inflada? Porque el macho canta. Y lo que hace el macho es esto. Túngara. 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 Por eso la llaman la túngara. El macho está cantando en la noche. Y está tratando de atraer la hembra. En este caso, no es que los machos estén peleando por acceso a la hembra. No. Aquí lo que hay es varios machos cantando a la vez con un coro para atraer a la hembra. Y el macho que cante más bonito pues va a atraer a la hembra. O sea, más bonito para la hembra. Entonces, vean lo interesante. Eso es uno de los estudios que han hecho muchas, pues, así ya bastante tiempo y ya los conocen de un sistema. Si el macho hace ¡Túng! ¡Gará! Pues, digamos que atrae a la hembra. Pero si el macho hace ¡Túng! ¡Gará! ¡Gará! Atrae más a las hembras. Y si el macho hace ¡Túng! ¡Gará! 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 Se vuelve súper sexy para la hembra. La hembra no lo puede resistir. Entonces, varios machos van cantando que ustedes se preguntarán ¿Por qué todos no hacen ¡Túng! ¡Gará! ¡Gará! Para atraer a la hembra. Porque hay unos compromisos. Por ejemplo, entre más ¡Túng! Entre más garas haga un macho también atrae en paz a los depredadores. Por ejemplo, los murciélagos. Entonces, un macho hace ¡Túng! ¡Gará! ¡Gará! Se vuelve más sexy para la hembra. Pero también se vuelve más fácil de ubicar por los murciélagos ¡Comen! ¡Pobre macho! Por eso también los mosquitos. Los mosquitos también se ven que transmiten mal enfermedades y parásitos a las ranas se atraen por el gara también. Entonces, al pobre macho le toca hay unas fuerzas evolutivas que están actuando sobre los individuos y lo que pasa es que se vuelve a un punto medio en donde bueno, pues lo que pasa es lo que termina quedando en la población es como el punto medio entre la depredación y la reproducción. Lo mismo pasaba con el pavo real. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tamaño terminan siendo las colas del pavo real? Pues lo que eso lo determina la naturaleza, la selección sexual, la selección natural. Entonces, colas muy grandes no le permiten al ave volar. O sea, la hembra siempre va a elegir colas más largas y se va a reproducir con aves con cola muy larga. Entonces, el ave siempre, la hembra siempre ha preferido colas muy largas y los machos van a tender a aumentar la cola exageradamente. Pero, esos machos con cola muy larga se les van a inmortar los depredadores. Entonces, lo que termina pasando es que como que hay un tamaño ideal en donde no se lo comen tanto los depredadores y el macho sí alcanza a traer mucho a la siembra. Entonces, ese es el tamaño que se ajusta en las poblaciones. Entonces, todo esto es una dinámica que depende de la selección intersexual. Entonces, estamos jugando entre sexo. y el otro era jugando dentro de sexo. Eso es fácil. Entonces, ahí ven el pavo real. Entonces, cada vez que ustedes vean en una especie que un sexo tiene una característica exagerada y el otro no, o que un sexo es muy grande y el otro no, o que un sexo es colorido y el otro no, pónganle a la firma que hay selección sexual ahí. Por ejemplo, no es sino que salgan aquí a Bogotá o si ustedes están en otros países y vean las aves que están rodeándonos a ustedes. En casi muchas de las especies, las hembras de las aves son como medio feitas, o sea, son como de colores opacos, pero el macho es colorido, así, tremendo, con las plumas. ¿Por qué? Porque la hembra te elige, porque la hembra te está escogiendo. El macho es elegido, entonces genera esa diferencia. Eso se llama dimorfismo sexual. Acá también, en la fragata, ¿qué está haciendo el macho? Hay un display que está sacando su gran estructura aquí roja para atraer a las hembras. Hay varios machos que están compitiendo por cuál tiene la mejor estructura. Entonces, hay dos hipótesis que intentan explicar por qué la hembra está limpiando esas características. Hay una que se llama la hipótesis de los hijos sexys. Y hay otra que se llama la hipótesis de los genes buenos. ¿Cuál es la de los hijos sexys? Si una hembra, lo que quiere la hembra es que sus hijos también se reproduzcan, ¿no? Que les vaya bien. Entonces, si una hembra se reproduce con el macho que tiene esta estructura más roja, quiere decir que sus hijos también van a tener esa estructura bien roja y se van a reproducir. Hijos sexys y si eso pasa a muchas generaciones, pues la hembra, pues esa característica se va a fijar, o sea, va a ser muy común en la población. Pero otra es la hipótesis de los genes. Entonces, la hembra, esto no lo está pensando la hembra, eso ya viene metido en su cerebro. Un macho que es capaz de tener esa estructura roja o que tiene un plumaje tan largo o que es tan grande y visible, quiere decir que ha sido capaz de luchar contra parásitos porque se han hecho estudios y que los parásitos lo que hacen es vuelven asimétricos los individuos o los colores no son tan brillantes o las plumas no son tan largas, entonces un animal así tan imponente es que tiene buena salud. Un animal así de imponente y grande quiere decir que es capaz de huir de los depredadores rápido, o sea, que es fuerte, ¿sí? Entonces, la hembra dice si el animal ha logrado vivir hasta hoy con esas características quiere decir que tiene buenos genes. Y si yo me reproduzco con él mis hijos van a heredar esos buenos genes y mis hijos también se van a reproducir. Entonces, esas dos hipótesis. Hijos sexys buenos genes. Vean todo lo que está pasando en esto y esto no es nivel 1%, eso es una clase completa que se llama selecciones del gol. Eso es tremendo, pero es para que se dé una idea de... Muchas veces uno ve en la naturaleza cosas, pero uno no presta atención. Uno ve como un ave roja y uno dice ¡Ay, qué bonita es la ave roja! Ya. Pero si uno prestar atención ¡Ay, mire, pero la hembra no es roja! Y uno, ¿por qué no? Entonces, yo creo que la clave de grandes científicos como Darwin y Wallace es que eran no tanto su inteligencia que si eran muy inteligentes, sino su capacidad de observar y anotar todo. En esa época no había internet, no había celular, no había nada, no había computadores, entonces solo se iban con una libreta y anotaban todo. Entonces decían ¡Hoy en la mañana tal vi tal ave de tal color, me había más o menos tal, estaba parada sobre un arbolito tal, de tales colores de hojas, no sé qué! Veinte años después ya en Inglaterra ellos miraban las notas que habían tomado y analizaban como decían ¡Hum! Yo solamente vi este tipo de ave en este ambiente para hacer eso. Tengo una disciplina tremenda. Yo no la tengo, yo no podía hacer eso que hicieron ellos porque yo no soy capaz de quedarme diez horas mirando a un animal y viendo cosas que hay gente que si las ve y yo no las no soy capaz de verlas, o sea, es increíble. Pero ahí está yo creo que la gracia y para que esto también va a mostrar que la ciencia no es una vaina como de genio nomás, como ¡ay! no, es que toca ser como Einstein para no. En realidad cualquier persona puede hacerlo. Tocas estar como pendiente de las cosas, observador, curioso, curiosas. O sea, la gracia de la ciencia. ya para terminar, todo esto de selección sexual y de reproducción de organismos genera cosas también de las que estamos muy familiar en nosotros, como el cuidado parental. Hay especies que cuidan a sus crías y otras que no. Imagínense una especie, si ustedes se pueden imaginar una especie que no cuide a sus crías. A ver, si es fácil pensar en una especie de peces o de ranas, por ejemplo, yo trabajo con ranas y hay una especie de ranas que la hembra o sea, llega la hembra, el macho la abraza en una, se llama la abraza no oficial, el macho lanza la esperma por fuera de la hembra, fertiliza los huevos y son miles de huevos y esos huevos quedan ahí en el agua y el macho y la abraza se van y los huevos quedan ahí solitos, solos, solos. ¿Y qué pasa con ellos? Pues que la gran mayoría se los van a desmorzar los depredadores como especies. De los mil huevos digamos que sobreviven 20, o sea, 20 de mil. Entonces, ahí la estrategia que hacen esas especies es, entre más huevos pongamos mejor porque es mayor la posibilidad de que sobrevivan unos, pero hay otras especies que no hacen eso. que en vez de poner mil huevos ponen uno. Dicen, pero vamos a hacer severo huevo, o sea, vamos a ponerle la brochera a ese huevo que sobre, o sea, que todo lo necesario, bien cuidado, pero claro, como es tan costoso hacer un huevo grande, así bien calado, pues toca cuidarlo, toca cuidarlo. Usted no va a dejar el huevo ahí solo, no se puede. ahí es cuando sale el cuidado para evitar. También aparece cuando el desarrollo no está completo cuando nace el organismo. Entonces, por ejemplo, en mamíferos, por ejemplo, en primates como nosotros, un bebé cuando nace no está listo, como si pasa como una vaca y la vaca sale y cae los hijos. Los humanos no. Falta una inversión, falta un cuidado y ese cuidado aparental es un para nuestra misma evolución, yo creo, porque es un espacio que nos ha permitido comunicar información, transmitir conocimiento, y eso a la larga nos ha diferenciado de otras especies. Claro que sí, el concepto de familia en humanos existe gracias a que evolucionan esas estrategias como cuidado aparental. Hay especies en donde la familia no existe. Entonces, son cosas como no me parece esto bonito porque son en realidad no sé, hay temas hay temas en biología que uno no los ve cercanos porque son como bueno, les voy a hablar sobre enzimas y el COVID y no sé qué, cosas lejanas, pero esto me parece que es bonito porque es muy cercano a todos nosotros. todos ustedes viven en algún lugar donde hay especies de la ave, donde hay la línica, donde hay plantas, cada uno tiene una estrategia de reproducción diferente y es muy bonito entenderlas, por ejemplo, las plantas, las plantas son un universo, las plantas, por ejemplo, una planta no le conviene que sus semillas caigan justo debajo porque crecerían sus hijos justo debajo de ella y competirían con la mamá por alimento y por luz. ¿Qué planta va a querer eso? Una, lo que le conviene a la planta es mandar el polen lejos, mandar las semillas lejos, pero las plantas no caminan, es como hace una planta para enviar el polen y las semillas lejos, pues lo que hace es pide ayuda a otras especies que sí se puedan mover, por ejemplo, las abejas, lo que hace la planta es ven, ven abejita, te voy a dar algo que tú quieres y tú sin darte cuenta te vas a llevar algo que yo necesito que tú te vienes lejos y es el polen. La abeja es tan cercana a esa relación que la abeja sin darse cuenta se llena de polen y se va a visitar otra flor para comer y pum, poliniza y la abeja no sabe, o sea, la abeja la están utilizando y no sabe. Increíble. O las semillas. ¿Por qué creen que un mango tan delicioso existe? Se han puesto para que existen para que porque existen las frutas tan ricas? Dentro de las frutas hay semillas y lo que están haciendo las plantas con las frutas es manipulándonos a nosotros. Lo que están haciendo es ven para acá vente hoy esta cosa rica en azúcares que te gustan tú te la comes y sin darte cuenta estás llevando la semilla lejos y la semilla va a ser mis hijos que van a crecer sin que compitan con mi hijo. Pero si ven hay estrategias increíbles pues ¿qué puedo decirles? traten de observar traten de ver traten de contar esas historias a sus hijos a sus hijas porque yo sí creo que una de las maravillas de Colombia es su biodiversidad y nosotros yo creo que tenemos que conocer suena cliché yo sé pero es cierto si no se conoce nuestra biodiversidad no se puede proteger nuestra biodiversidad entonces con eso pues quería ver si hay alguna pregunta voy a ver acá Diana López ¿en qué especie pueden ver relaciones homosexuales? en varias hay varias especies que han mostrado en primates relaciones homosexuales entonces no ocurre solamente en humanos primates sino en muchas otras especies a ver qué más bien he tratado en los gatos nos dicen como sobre gatos pues bueno los gatos son mamíferos es curioso porque los gatos los machos entonces hay muchas especies en donde el macho la estrategia del macho para evitar que la hembra se reproduzca con otro macho es afectar el tracto reproductivo de la hembra entonces hay especies en donde por ejemplo el macho tiene un órgano reproductivo un pene que rasga la hembra evitando que la hembra se reproduzca con otro macho son las estrategias y eso pasa en gatos por eso la hembra cuando uno escucha en los tejados hace porque el gato la está lastimando hay unos insectos retenaces en donde hay unos machos que bloquean la entrada reproductiva de la hembra pero llegan otros machos satélites y perforan en insectos perforan la hembra para reproducirse por otro lado estrategias ahí hay millones y millones creo que no hay más preguntas entonces para finalizar pues muchas gracias por compartir conmigo esta experiencia de la vivienda espero la hayan disfrutado y me disculpo porque estoy hoy afónico si quieren más si quieren saber más sobre estos temas lo pueden buscar en arroba creación y ciencia o arroba ciencia sumarse en instagram y si quieren ver de nuevo esta charla o conocer la programación de las sesiones visiten www.experienciasdavivienda.com recuerden agendarse allí para nuestra próxima cita el próximo jueves 28 y hablaremos sobre biogeografía es decir por qué los animales y plantas están donde están y no están donde no están hablaremos de balsas de puentes cosas de no creer cómo llegaron los seres vivos a Colombia no se los imagino los esperamos chao no se los esperamos a la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.